Con Luis Alberto Quevedo, él es licenciado en Sociología y graduado por la Escuela de Estudios Superiores de Ciencias Sociales de la Universidad de París, en donde obtuvo la maestría en Sociología. Es director del proyecto de comunicación de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales y director del Fondo Grado Internacional en Cultura y Comunicación. Actualmente es profesor titular de Sociología en la Universidad de Buenos Aires. Gracias Alberto. Bueno, buenos días a todas y todos. Quiero comenzar agradeciendo mucho la invitación a este coloquio, a este encuentro con amigos, a este homenaje más que merecido al amigo Néstor. Quiero agradecerle mucho a Rosalía, que fue quien me invitó y que luego propició participar yo en esta mesa. A Eduardo, que se encargó de garantizar en la medida la migración hacia la Ciudad de México. Agradecerle mucho a las instituciones que nos han invitado y que nos han hecho venir de tan lejos. Y quiero hacer una presentación que aunque es un texto más bien académico, diré que creo que en estos tres días muchos de nosotros, yo me incluyo, nos vamos a refugiar en algunos textos académicos para ocultar en realidad la cara de la emoción y del afecto que nos une a Néstor y que nos hace venir hasta acá. Me sumo a las deliciosas palabras que Rosalía recién dijo y al conjunto de reflexiones que hoy escuchamos y que seguramente vamos a seguir escuchando en derredor de la obra de Néstor. Para muchos de nosotros, para mí, un maestro y alguien de quien todos hemos y seguimos aprendiendo. Hace unos días, les cuento, estuve en Buenos Aires hace 15 días con Néstor y él me hizo un pedido ahí y es que lo que presentara en ese coloquio no fuera una reflexión o un recorrido por los textos que él ha escrito, sino que usara los textos que él ha escrito para pensar algunos de los problemas actuales en los cuales estamos todos metidos y pensando. Yo seguí la sugerencia de Néstor, lo cual no voy a evitar citarlo en algún momento, pero he tratado de pensar algunas de las cuestiones que Néstor nos ha dejado. Este coloquio también ha servido, creo, a muchos de nosotros. Recién escucharon la extraordinaria exposición que hizo Jesús Partín sobre la obra de Néstor. Nos ha obligado también al placer de releer muchas de sus obras, muchos de sus libros. Hacía tiempo que yo no revisitaba culturas híbridas y otros textos. Así que también este efecto secundario que tiene venir hasta acá hace que nos reencontremos no solo con el amigo, con Néstor, con el maestro, sino con su obra. Y quería centrar algunos de estos comentarios y reflexiones en una pequeña intersección que he encontrado en la obra de Néstor entre tres componentes, entre los tantos que encontramos en su obra, que para pensar algo del presente a mí particularmente me han servido. Primero, el tema de las configuraciones culturales que se establecen a partir de los distintos modos de apropiación de los bienes simbólicos y de su relación no solo con la cultura, sino con la política. En segundo lugar, el tema del impacto de las tecnologías de la información y la comunicación en este territorio de las identidades, en la formación de ciudadanías y en el complejo mundo de los lenguajes tal cual Jesús hoy lo planteaba. Y finalmente, tomar algunos de los elementos que Néstor plantea en relación al rol de la política como mediador entre las pretensiones del mercado, las acciones de la sociedad civil y particularmente el rol del Estado en el campo de las políticas públicas en materia de telecomunicaciones. Quiero posicionar entonces esta reflexión en un debate que es a la vez cultural, tecnológico, identitario, no solo en relación con las industrias culturales y de telecomunicaciones, sino también tomar el rol y la acción de los Estados nacionales en este terreno. Tengo la impresión, y permítanme decirlo casi como una autocrítica, ya que yo mismo me posiciono en este campo de esta manera, que me parece que muchas veces nuestros análisis sobre cultura, identidades, migraciones, extranjerías y sobre todo aquellos relacionados con el impacto de las nuevas tecnologías en el territorio de los consumos, las prácticas y apropiaciones culturales, prescinden o por lo menos no colocan en un primer plano el peso de las decisiones políticas que se registran en este terreno y que posibilitan la conformación de los universos de sentido que luego nosotros investigamos y a los que hacemos referencia. El tema de las migraciones y de los migrantes, por ejemplo, mirado desde las configuraciones culturales y de los modos en que se redefinen los territorios, en los que habitan, ha sido en los últimos años objeto de agresivas políticas estatales en materia de cruce de fronteras, de permanencia en territorios o de construcción de identidades en el sentido que los estados nacionales las definen. Pero en los últimos años, el tema crucial o uno de los temas cruciales de este mundo globalizado se ha combinado con el tema de las TICs y el lugar que ocupan tanto en la vida de los migrantes como en sus prácticas cotidianas. Más aún, cuando Néstor García Canclini analiza las migraciones, los cruces de frontera y los textos que se producen en este vasto territorio virtual, la reflexión sobre el impacto de las redes informáticas resulta inevitable y nos llama a no caer en aquel llamado que hizo Marx en el capítulo 1 del Capital, que es a no reposicionar una relación fetichista entre el hombre y los objetos, sino ver detrás de eso el mundo de las relaciones sociales que lo posibilitan. Así, muchas veces en el mundo de las migraciones, de las fronteras estas permeables y de los intercambios virtuales, muchos de estos análisis que nosotros leemos o transitamos o escribimos, son descritos de manera celebratoria como el fin de los modelos del Estado-Nación que se concibió en la modernidad. Por eso sostiene Néstor que el pensamiento postmoderno propuso sustituir las naciones y los estados nacionales por el nomadismo como objeto de estudio. Y, cito a Néstor, algunos sociólogos se han dedicado a amontonar los destierros, las migraciones y las expansiones turísticas para desacreditar lo nacional como contenedor de la vida social y cultural de las personas. Digo, muchos autores han celebrado esto o han descrito esto o han recaído en una descripción de una especie de desterritorialización generalizada que lo que se puede constatar en el campo de muchas de las investigaciones en antropología cultural, sociología, filosofía, literatura, análisis de los movimientos artísticos, revistas culturales, etc. Y una hipótesis de Néstor en este terreno que yo quisiera tomar es la siguiente. Dice que esta operación sirvió muchas veces para despolitizar o dessocializar la movilidad internacional y resbalar hacia una especie de cosmopolitismo abstracto al que suele atribuirse un poder emancipador. Bueno, pues bien, quiero entonces proponerles una entrada más política a estos territorios. Quiero tomar el tema de las tecnologías, de la cultura y las identidades y de los medios en relación a las complicidades que este vasto terreno ha tenido con las políticas públicas. Porque creo que así como en la década de los 90 estuvimos obligados a pensar los fenómenos de la formación de identidades o esos nuevos formatos culturales, los valores y la ideología en relación a lo que fue la irrupción del neoliberalismo y de la preeminencia de la ideología del mercado sobre cualquier acción pública, hoy, en esta primera década del siglo XXI, creo que estamos viviendo un doble movimiento que nos tiene que obligar a reflexionar en otros términos. Ese doble movimiento sería, por un lado, la crisis del paradigma neoliberal de los 90 y por otro, la irrupción del Estado en la escena comunicacional en franca discontinuidad con lo que fue su rol durante el reinado de las ideologías del mercado. Algo importante, creo, que está pasando en América Latina y ese algo tiene que ver con la política y tal vez como nunca la política está relacionada hoy con la cultura y con los lenguajes. Y si me permiten, voy a leer un pequeño párrafo de un texto que abre la década del 90, que es Culturas Híbridas, y donde Néstor pone el acento ya en ese momento sobre alguno de estos temas. Dice Néstor, Preguntas equivalentes podemos hacer a las concepciones dominantes en las nuevas tecnologías cuando presentan la reconversión como un simple proceso formal de apertura de posibilidades informativas y comunicacionales. La apertura y la hibridación suprimen las diferencias entre los estratos culturales que cruzan produciendo un pluralismo generalizado o engendran nuevas segmentaciones. Las tecnologías, los tecnócratas, los tecnólogos suelen idealizar la fluidez comunicacional y la descentralización. La multiplicación de servicios que ofrecen las videocaseteras, la televisión, las antenas parabólicas, las computadoras y las fibras ópticas. Todavía no había telefonía celular en ese momento. Como si esas ofertas estuvieran disponibles para todos. La efectiva diseminación de oportunidades y transversalización del poder que genera coexisten con viejos y nuevos dispositivos de concentración de la hegemonía. La descentralización comunicacional se traduce demasiado a menudo en desregulación. Una mitología de los años 90. O sea, el retiro del Estado como posible agente de interés público. Transferir la iniciativa de la sociedad civil quiere decir, para el discurso neoconservador, concentrar el poder de empresas privadas monopólicas. Que el Estado se desinterese de que la información, el arte y las comunicaciones sean servicios públicos, significa que se conviertan preferentemente en mercancías y solo resulten accesibles a sectores privilegiados. Este párrafo que escribe Néstor en 1990, creo que nos permite mirar dos cosas. Mirar primero el fenómeno que ocurrió efectivamente durante esa década, donde esta ideología produjo efectos en la manera en la cual se configuraron el espacio informático, el espacio de las telecomunicaciones y el espacio de los medios durante esa década. Pero también nos permite visualizar que Néstor relaciona justamente este llamado al desinterés del Estado a construir políticas públicas en el terreno de la información, del arte y de las comunicaciones, como una de las necesidades de ese modelo neoliberal que vivimos en los años 90. Entonces, permíteme puntualizar dos o tres cosas sobre este modo en que fue pensada la dialéctica entre Estado y mercado en el terreno de los medios de la comunicación en los 90 y cómo ha cambiado hoy que a todas luces se registra la reaparición del Estado que en algunos casos pretende intervenir en el territorio que hasta hoy quedaba reservado al mundo privado y en otros aparece casi como el único actor capaz de desarrollar políticas, acciones y hacerse cargo de desafíos que requieren el mundo digital y el de las nuevas tecnologías. Y como ha dicho Jesús, acá hacemos impresionismo porque no podemos desarrollar demasiado los temas. Voy a poner un solo ejemplo que ha ocurrido en estos días. Brasil ha anunciado que en cinco años todo el territorio nacional tendrá banda ancha y que este servicio tendrá un costo para cada hogar de los brasileños de 5 dólares mensuales. Por supuesto que lo hará con una importante participación de las 40 empresas de telecomunicaciones que operan en el territorio brasileño en el día de hoy. Pero la acción hasta el día de hoy de las 40 empresas que operan, una acción puramente de mercado, ha logrado que el servicio de banda ancha de alta velocidad llegue hoy solamente al 5% de la población. Esto es un anuncio que por supuesto fue celebrado por el mercado y por las empresas de telecomunicaciones. Es el caso en el que el mercado ve con buenos ojos a un Estado activo cuando invierte con fondos públicos en un territorio que luego ellos van a beneficiarse de esa inversión trazando los recorridos de los cables de fibra óptica, vendiendo los servidores con los cuales se va a realizar esto o instalando las antenas satelitales que serán necesarias. Esta acción del Estado es un modelo aceptado por el mercado porque aquí el Estado aparece casi como un inversor. Sin embargo, la política pública de Brasil va bastante más allá. Y el Estado brasileño en realidad tiene detrás de esta inversión un principio de equidad y de inclusión que no estuvo presente en los 90 y que no está presente en ninguna de las políticas de mercado. Y dada la hora, voy a saltear cuatro páginas y voy a plantearles el segundo tema que quería traer de la importancia que adquiere en las democracias actuales la intervención de lo público. En muchos de nuestros países hoy se ha comenzado a revisar los marcos normativos en materia de comunicación y telecomunicación. Muchos de estos marcos normativos son herencias de las dictaduras militares de los años 70 y 80. En Argentina, el Congreso Nacional promulgó hace unos días una nueva ley de servicios audiovisuales y esto despertó en el país y en toda la región y también en Europa una reacción en cadena de todos los medios de comunicación, sobre todo de las empresas más concentradas, denunciando al gobierno argentino como violador de todos los derechos de la libertad de prensa, libertad de expresión o libertades a secas. Claro que esta ley apunta a democratizar la palabra, a multiplicar a los emisores y a impedir la concentración industrial. Y tal vez de todos estos elementos, la que más le preocupa a ese mercado concentrado que conocimos de los años 90 y principios del 2000, es justamente las políticas que intentan erosionar lo que fueron las concentraciones industriales multimediáticas de esa década. Pero en realidad, Argentina en este punto no hace más que seguir el camino que están siguiendo algunos otros países de la región y que probablemente en los próximos años se profundice este malestar que registramos hoy en muchos de nuestros países por las tensiones que se han establecido entre gobiernos y medios de comunicación. Lo medular de la disputa es que es política y cultural y que se juega en discusiones que van más allá de un marco regulatorio, de una ley, sino que se juega en la discusión de quiénes son o quiénes deben ser los actores de la comunicación. Se trata, entre otras cosas, de la defensa del ideal democrático. Dicho de otro modo, en una sociedad que está cada vez más atravesada y constituida por los lenguajes, valores y principios que vienen de los medios de comunicación, resulta inimaginable que este campo abrumador y decisivo permanezca al margen de las grandes disputas políticas de nuestro tiempo. Estoy absolutamente persuadido de que estamos viviendo un momento de retorno del Estado y esto se visibiliza en toda la región o en buena parte de nuestros países. Y no un Estado que solamente es capaz de regular el espacio audiovisual, de proponer un marco, sino además de propiciar políticas activas tendientes al pluralismo informático y a una mejor distribución del poder. ¿Qué poder es el que hablamos? Es el poder de la palabra, el poder de la misión, el poder de disputar el imaginario del que se nutre en nuestras sociedades, el poder de ingresar a un campo de significaciones como un actor y no solo como un receptor. Creo que vivimos un giro hacia la política. Hacia la política y hacia un nuevo interrogante por cuál es el lugar del Estado. Todo este movimiento está impactando en nuestra concepción de ciudadanías y de participación. Este giro hoy tiene también un destino incierto. Tan incierto como lo son las nuevas identidades políticas que desde aquí puedan surgir, así como el destino por las disputas en este campo simbólico. El poder corporativo sabe muy bien esto y por eso va con todas sus armas contra cualquier proyecto de servicio audiovisual que implique una amenaza a su hegemonía y a lo que se configuró casi como un dato en la década de los 90. De nuestro lado queda la lucha por mantener vivo el interrogante por la política, la emancipación y la pluralidad de voces en el espacio público. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Luis Alberto Quevedo. Estamos terminando un poco antes de tiempo. Tenemos algo en margen. Si quieren, miembros del público, preguntarle algo al panel o bien a Néstor, si Néstor acepta para empezar un diálogo también con respecto a otras posibilidades. Yo simplemente quería sugerir, tomando un poquito de tiempo y aprovechando que está aquí este panel y también sobre todo aprovechando la ocasión de que Alberto comentó un punto central en relación al desarrollo de las políticas, en relación a la regulación de las telecomunicaciones y los medios de comunicación en función, en parte también de la importancia que ha tenido el trabajo de Néstor para el desarrollo de políticas culturales. Se ha planteado que ya Jesús Martín Barbero lo puso de manera muy elocuente y los tres ponentes lo han hecho también de manera muy clara. Describir este desplazamiento de la pregunta y esta mirada epistemológica con respecto a lo que sucede con los televidentes, los lectores, los internautas en relación a sus niveles de actividad, en contra de esta visión que le da todo el poder finalmente a las instancias y a las instituciones y a ciertas dimensiones de lo cultural a la hora de la construcción de ciudadanías. Y bueno, se han derivado una serie de problemas, como bien lo acabas de comentar, a nivel nacional, en relación a la nueva fortaleza que aparentemente tienen los estados, sobre todo en estos campos de regulación. En Argentina, como decías, sigue todavía muy candente el tema en relación a la ley de medios. En México también tenemos una situación coyuntural necesariamente rica. Y a lo que voy con esto es a preguntarles a ustedes, en relación a las preguntas sobre el futuro, vinculadas a la indagación sobre el papel justamente de los televidentes, de los ciudadanos, de los consumidores como ciudadanos. Y el problema fundamental, que en México creo que es muy visible, de la forma en la cual muchos sectores de la sociedad de hecho no se han apropiado del todo, aún, por ejemplo, de los medios, pero en particular de las discusiones que giran en torno al marco regulatorio en términos de política cultural de los medios. En ese sentido me parece que es un campo estratégico también la socialización, la apertura de esa discusión a ámbitos a los cuales normalmente no llega esa discusión, y que creo que me parece que es un tema pendiente, no solamente en términos de intervención explícita, sino también en términos de entender de manera, con una perspectiva socioantropológica y otras más, qué sucede con todos esos mexicanos o esos latinoamericanos que en distintos contextos nacionales pugnan en mayor o menor medida por apoderarse también y apropiarse, no solamente de los mensajes, sino también en cierta medida de los espacios de mediación. No sé si alguien quisiera comentar algo al respecto, obviamente también vinculado a algunas de las propuestas que ha tenido Néstor o a algunas de las propuestas que han tenido ustedes mismos. Me lleva la atención el haber coincidido con Luis Alberto en una de las citas que hice del acto de reflexión de Néstor, y sobre todo cuando Néstor se ocupa del retiro del Estado como posible agente del interés público. Luis Alberto leyó un poco más amplio ese párrafo. Pero me interesa obrayar cuando García Cartier me dice que el Estado se desinterese de que la información, el arte y las comunicaciones sean servicios públicos, significa que se conviertan preferentemente en mercancías y solo resulten accesibles a sectores privilegiados. Actualmente estamos acostumbrados a considerar que en efecto todo esto no es más que mercancía, y entonces de que no hace falta más que el hecho de que existan reglas que regulen ese mercado para que haya un flujo accesible a los consumidores de tales servicios. El problema en algunos países, como nuestro, es que ni siquiera las reglas para el flujo de mercancías existen y cuando existen se cumplen. Tenemos un déficit de normatividad, de tal manera que ni siquiera contamos con un mercado digno de tal normatividad. Y cuando pensamos en el papel del Estado, sin lugar a dudas hay quizá un regreso del reconocimiento de la importancia de las instituciones, hay presidencias fuertes en algunos lugares de América Latina, hay gobiernos mucho más críticos e incluso enfrentados con los consorcios comunicacionales, pero habría que preguntarnos también si esto es lo que queremos, si basta con tener Estados fuertes, capaces de imponer no solo reglas, sino decisiones al mercado que es habitualmente atrabiliario y promotor y reproductor de desigualdades. Creo que hay que recordar que habitualmente en esta disposición se insiste en que una evolución democrática capaz de rescatar lo popular en la comunicación y capaz de dar voces a todos, no implica ni un Estado ausente, ni un Estado tan fuerte que anule otras voces. Estoy pensando, para aludir a una experiencia que puede sonar políticamente incorrecta, a la situación de Venezuela. Ahí tenemos un Estado tan abusivo que acapara todo el programa comunicacional y algunas de las voces que no nos gustan las hace a un lado. Por eso, insisto en reivindicar el pensamiento de Néstor García Canclini cuando dice, en Consumidores y Ciudadanos, no se trata de restaurar al Estado propietario, sino de repensar el papel del Estado como árbitro o garante de que las necesidades colectivas de información, recreción e innovación no sean subordinadas siempre al lucro. Un segmento de este mercado comunicacional va a estar orientado por el mercado, sí. ¿Qué significa? Que no todo esté acaparado por el lucro, que existan otras opciones. ¿Cómo se traduce eso? En la existencia de medios públicos, en la existencia de espacios comunicacionales que no solo reproduzcan la pluralidad que no siempre aparece en los medios de índole mercantil, sino que estimule nuevas expresiones y den voces a todos, etc. Creo que podríamos revalorar experiencias latinoamericanas recientes desde la importantísima y quizá un tanto discutible nueva legislación en la Argentina hasta la omisión, la grande que mantiene el Estado mexicano respecto de los medios de comunicación. Gracias. Sí, en efecto, yo creo que una generalización en este terreno no sería pertinente. En realidad, en este terreno de las regulaciones o de la relación entre los Estados y el mundo de las comunicaciones, las telecomunicaciones, tiene una complejidad bastante grande si analizamos países, regiones, historias. Sin embargo, hay dos constataciones que podemos hacer y es que en casi todos nuestros países en los últimos 15 o 20 años sí se ha producido un fuerte proceso de concentración de los medios de comunicación y la formación de grandes consorcios multinacionales en general no están asentados solamente o basados solamente en capitales locales, sino que forman parte de conglomerados más amplios y que eso ha sido una dinámica del mercado posibilitada por regímenes regulatorios o por legislaciones que han sido bastante débiles, complacientes o cómplices de esta formación. Esto lo hemos vivido durante toda la década del 90 y buena parte del 2000 en muchos países de la región. Yo creo que reponer el rol del Estado no significa, como bien decía Néstor, en lo que hemos citado efectivamente, había otras citas en común, quiero decirte que Rosalía ha renunciado, porque hemos elegido párrafos similares. No significa una vuelta al Estado propietario en el sentido de la estatización y yo coincido con lo que dice Raúl recién que hay experiencias como la de Venezuela de la cual no deberíamos sentirnos orgullosos en cuál es la relación que establecen los gobiernos con el mercado o con las empresas de telecomunicación. Pero sin meterme en estas experiencias que no conozco tanto, yo diría que el caso argentino tiene una particularidad y es que reconoce un ámbito de libertad de prensa ligado a lo que son los derechos constitucionales en Argentina, porque está establecido por la Constitución del siglo XIX y reafirmada en la Constitución de 1994, que es el amplio espectro, la amplia gama de la libertad de expresión ligada a la libertad de prensa, es decir, a la no censura previa, a la no injerencia del Estado en materia de medios gráficos. Lo que se reguló en Argentina no es la libertad de prensa, ni es el ejercicio periodístico, ni es la libertad de expresión, ni son las libertades que tienen que ver con la aparición de voces en el espacio público. Lo que se legisló es sobre la administración del espectro de telecomunicaciones y se legisló sobre la forma en la cual se concibe a los servicios audiovisuales como servicios públicos, que es lo que justamente lo decía. Y en este punto tampoco se anuló, y yo creo que sería un enorme error de nuestros gobiernos o de nuestros países, anular la importancia que tienen las empresas privadas en este territorio, sino que lo que se hizo fue promulgar una legislación que impidiera la concentración de medios creciente en muchos de nuestros países. En Argentina había sido muy significativa. Puedo solamente poner un ejemplo que tiene que ver con la industria. La Argentina es un país pionero y que es visto en muchos lugares como de los pocos que tienen un servicio de televisión por cable basado en un cableado hogareño de fijo, sin uso satélite. La televisión satelital es relativamente mínima al lado del cableado que tiene con fibra óptica la Argentina. Eso dio lugar a un proceso industrial nuevo que en los 80 llegó, a principios de los 90, cuando Néstor escribía Cultura y Seguridad, llegó a crear unas 600, 620 empresas de comunicación, pequeñas empresas, en todo el territorio nacional que ofrecieron este servicio. Y además de eso, cada una de estas empresas tenía, además de ofrecer los servicios de televisión nacional e internacional, tenían un cable propio, una señal propia. Es decir, tenían un noticiero local, programas locales, en las más remotas poblaciones y ciudades de la Argentina. En 10 años, la concentración industrial hizo que hoy 375 de esas empresas fueran vendidas a mano de 3 grupos que concentraron esa cantidad de pequeñas empresas. Y uno de ellos, uno de estos grupos, tiene en su poder el ejercicio de 245 licencias de telecomunicación, ocupando casi una red nacional única. La ley efectivamente apuntó contra esta idea de monopolio de la comunicación. Y creó tres espacios distintos. Un espacio para la comunicación privada, que es el 33% del espectro. Un espacio para la comunicación pública, no entendida únicamente como de gobiernos, sino además entendida como de universidades o de otras instituciones que están regidas por el derecho público. Y un 33% del espectro relacionado con las organizaciones de la sociedad civil. Para cooperativas, para sindicatos, etc. Este fue el gran escándalo que se produjo en Argentina. El gran escándalo que además fue resumido por la prensa, sobre todo por los grandes grupos, como si se tratara de una ley mordaza. Esa fue la metáfora que se utilizó diciendo que lo que se cercenaba era la libertad de prensa o libertad de expresión. No se reguló absolutamente nada con toda la inmensa prensa gráfica que existe en la Argentina. Ni siquiera se regularon las acciones actuales, diría yo, de estos grupos, porque efectivamente se le va a respetar las licencias hasta que estas licencias caduquen. Este problema, además, puso a luz algo, y permítanme contárselo, algo que en Argentina sabíamos poco que es que los grandes grupos multimedia y los grupos que manejan las telecomunicaciones producen una gran opacidad sobre cuál es el origen de sus negocios. Y voy a poner un solo caso, si me dejan, que es el del fútbol. En Argentina, todo el fútbol argentino estaba en manos de una sola empresa, torneos y competencias, que exportaba el fútbol a toda América Latina, a las cadenas norteamericanas y a Europa. Una sola empresa. Tenía el fútbol de primera división, de segunda división, todo el fútbol, en un contrato que nunca se dio a conocer porque era un contrato privado entre la empresa y la Asociación del Fútbol Argentino. Un día, la Asociación del Fútbol Argentino dijo que quería más dinero como canon por cederle los derechos de televisión. Y le pedía una cifra significativa, cercana a los 600 millones de dólares, diciendo que las empresas estas ganaban cerca de 1.200 millones de dólares anuales de ganancia neta por la televisión. La empresa dijo que de ningún modo ganaba eso y que no estaba dispuesto a pagar un peso más que los 200 millones que estaba pagando. Entonces, la Asociación del Fútbol Argentino rompió el contrato y se dio vuelta y habló con el gobierno nacional que compró esos derechos. El gran escándalo lo puso el gran grupo multimediático que es el grupo Clarín diciendo que eso le iba a provocar a la Asociación del Fútbol Argentino y al gobierno una, literal, una catarata de juicios por el perjuicio económico que habían tenido. El perjuicio económico era que desde hoy en más iban a perder muchísimo dinero y que eso iban a ir a los tribunales a exigir que se les resancione el dinero. Ahora bien, como nadie sabe cuánto dinero ganaban, significaba poner arriba de la mesa los números de su negocio. Hasta el día de hoy no hay un solo juicio establecido en Argentina porque la empresa prefirió no develar el volumen de su negocio antes que ir a reclamar hasta el día de hoy. No sé qué es lo que ocurre. La opacidad con la cual se ha manejado esto ha sido otra de las características. Entonces yo creo que la acción del Estado está, me parece a mí, en volver más transparente este sector de la economía que como dijo Jesús después de la aeronáutica y de la navegación sigue siendo de los más grandes en el mundo volver más claro cuáles son los intereses que se manejan en el campo de las telecomunicaciones diciendo además que allí tienen que haber otras voces y abriendo el espectro radioeléctrico el espectro de las telecomunicaciones a voces que hasta el día de hoy estaban incluso prohibidas por la ley que tuvieran derecho de emisión. Las cooperativas por ejemplo la ley de la dictadura decía explícitamente que no podía tener ni radio ni televisión para emitir. Esta ley pone ese debate se promulgó hace 20 días ¿es el final de esta discusión? No, pero les puedo asegurar que después de esto por lo menos en la Argentina y en la región porque ha impactado en muchos países la agenda de discusión ha cambiado. Bueno pues no sé si alguien quiere hacer alguna pregunta o algún comentario simplemente tal vez apuntar parte de la reflexión que les compartía o de la duda que compartía de alguna manera tiene que ver con justamente el crecimiento casi exponencial o sobre todo la forma en la que estos grupos que están concentrando las concesiones y los permisos para producir espacios públicos mediáticos me parece también está generando otras posibilidades eso no es que las genere pero bueno en todo caso hay sectores de la sociedad que están aparentemente tomando la oportunidad gracias también al abaratamiento relativo de las tecnologías de la producción y de la circulación de bienes mediáticos y eso es importante me parece sintomático también por ejemplo ver como en América Latina en la región y en otros lugares por ejemplo el movimiento documentalista ha crecido de manera muy 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 notable no tengo los números ahora pero existe también entonces como una un etos que está buscando generar estos espacios de autorrepresentación y que está siendo también del uso de la red como una posibilidad alterna a las señales y a la materialidad que está concentrada en muy pocas manos yo creo que eso es interesante también poder verlo y creo que en el sentido del trabajo de Néstor sobre muchas otras cosas también ofrece la oportunidad de darle visibilidad epistemológica a estos distintos movimientos que además hay que decirlo tienen carácter a veces de una localidad casi casi que radical digamos no solamente en relación a las migraciones o sea las migraciones generan nuevas raíces generan raíces móviles también los desplazados que llegan de Bolivia a la Argentina y de Perú etcétera también generan sus comunidades que hacen sus propios ámbitos de consumo mediático tal vez no de gran escala pero significativos en la constitución también de resistencias de resignificaciones de nuevas posibilidades de producción de sentido entonces creo que eso es una agenda también o bueno uno de los puntos de una agenda amplia y esto por supuesto no significa celebrar digamos la hibridación necesariamente como una manifestación de resistencia sino el punto es tratar de entender justamente las contradicciones que se generan en esa hibridación y las riquezas y finalmente como decía Martín Barbero pues también la esperanza que esto puede generar pues no sé si si ¿podrían más Raúl? lo que necesitamos en nuestros países son reglas claras con un estado que las haga cumplir y que sean reglas que auspicien la diversidad el acceso de la mayor parte de gente posible y que acote la concentración de muchos medios en pocas manos eso es lo que está haciendo en Argentina en algún sentido no es una experiencia que se pueda reproducir mecánicamente en otros países pero entre otras cosas pensamos de lo que mencionabas ahorita la nueva legislación de Argentina establece cuotas de la programación en cada televisora que deben estar cubiertos por producción nacional estos documentalistas a los que hace referencia hoy pueden tener acceso a la televisión nacional y regional gracias a una legislación que ya quisiéramos en México las propuestas que hemos hecho en muchas ocasiones parte de la necesidad de hacer diversos los contenidos y de hacer diversas también la propiedad y el usufructo de las concesiones ojalá tuviéramos en México una situación como la Argentina antes de las nuevas reglas Clarín no es nada comparado con Televisa están muy disgustados nuestros colegas argentinos con el tamaño y la hegemonía del grupo Clarín que es muy alevoso y se opone a la actual presidenta en el gobierno pero en Argentina hay cuantos canales en televisión abierta 5 o 6 aparte de la enorme cobertura que tiene la televisión de cable en México lo hemos dicho en muchas ocasiones dos empresas Televisa y Azteca acaparan el 94% de todas las frecuencias para la televisión comercial esa no es diversidad y no solo eso no tienen límites porque la legislación para la concentración de telecomunicaciones y medios se aplica de manera discrecional esa carga de la Comisión Federal de Competencia que considera que Televisa debe crecer más para hacer frente al otro gigante de las telecomunicaciones que es Telmex como el gobierno del cual depende la Comisión Federal de Competencia considera que Televisa debe crecer más en el último año y medio Televisa se hizo en virtud de varias adquisiciones comerciales de más del 60% de todos los sistemas de cable que hay en el país imagina que estos 600 sistemas hubieran estado en manos de Clarín un 60% peor aún hay una discusión hoy en día en el Congreso Mexicano porque la Cámara de Diputados la semana pasada junto con el paquete de nuevas disposiciones fiscales aprobó una ley que permite que la empresa que va a ser concesionaria en el uso de un segmento del espectro eléctrico una nueva banda que hasta ahora no se usa y que sirve para teléfono celular o muchos otros servicios agregados la empresa que gane esa licitación va a estar exenta de pagar los derechos que según la ley tiene obligación de pagar durante dos años y como es una banda muy valiosa que sirve para transmisiones de telefonía celular que implican televisión y otros servicios agregados el uso que establece esta licitación que tendrá que pagar la empresa o las empresas que utilicen estas nuevas bandas del espectro eléctrico equivale a 5.700 millones de pesos en dos años 500 millones de dólares más o menos el Congreso mexicano aprobó que el lado de las empresas que ganen la licitación para usar estas bandas durarán dos años sin pagar derechos por esta utilización no es un secreto que la empresa que quiere competir y que quizá gane esta licitación se llama Televisa es decir aparte de que a los ciudadanos se les imponen nuevas cargas fiscales que a lo mejor son necesarias pero que podrían ser menos inequitativas hay la decisión del Congreso hasta ahora y ojalá sea enmendada en los próximos días para que quien quiera que gane esa licitación y es muy posible que se utiliza deje de pagarnos deje de pagar en el Estado mexicano 5.700 millones de pesos hay otra disposición fiscal que ha sido muy discutida que es el impuesto del 3% al uso de telecomunicaciones internet telefonía celular telefonía fija cable hay un nuevo gravamen que ha sido muy discutido en México este nuevo gravamen va a significar para el Estado mexicano 10.500 millones de pesos es decir lo que le quieren dispensar a Televisa o quienquiera que use estas nuevas bandas equivale a la mitad de lo que en un año recibirá el Estado mexicano con el nuevo impuesto a las telecomunicaciones nos falta mucho en efecto bueno en ese terreno estos son un par de ejemplos de lo mucho que tenemos para avanzar ya no solo para establecer reglas para más contenidos más diversidad distribución de los canales tradicionales sino en las reglas para el uso de las nuevas funciones de las telecomunicaciones nos hace falta Estado pero nos hace falta sobre todo y ese es el problema sociedad interesada de nuestros temas bueno pues muchas gracias entonces tomamos el receso y pues gracias por su atención